En cada acto nuestro, en cada acto nuestro en esta sociedad, finalmente sentimos al pueblo que debemos ser guerrilleros. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Esos coños son los propietarios de esos medios. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de esos medios en favor del pueblo.